Pocho la pedía, prefieren en corto tocando para Chávez que es el jugador que organiza desde el medio campo del Pachuca, balón hacia atrás del Boparustar y el América que no presiona ya en esa zona. Si no presiona pero mantiene muy bien sus dos líneas en el medio campo, si te fijas ahí está Roger, Fidalgo, Aquino y Zendejas y atrás los cuatro defensores, muy bien ordenados, muy bien aplicados, difícilmente Pachuca puede meter una pelota ahí entre esas dos líneas. Pocho que no puede recibir, Fidalgo va a trabar y va a perder, cuidado que viene Navarro, levantó la vista, tocó en corto, Avilés el empate, Avilés, piden penalti, el árbitro, dice que hay saque de meta, que no hay absolutamente nada, dice Avilés que lo van tomando del hombro y que lo van a tener que revisar el penal y es Jorge Sánchez quien habilita a Avilés. Sí, eso es justamente lo que estaban buscando, si no estaba adelantado Avilés, pero no, el pase es muy bueno de Fernando Navarro, ya lo decías tú, Russo, es extraordinario y después viene pues esta jugada desafortunada para Jorge porque en ningún momento él intenta detener al jugador de Pachuca, pero pues el contacto es muy evidente. Ahora lo de Navarro, tiene cosas de número 10. No, entró hace 5 minutos, es un tipo sumamente lúcido, no, lo tiene que sancionar. Pérez Durán dice que hay penalti, de otro ángulo, uno que no habíamos visto por cierto, es la rodilla derecha de Jorge Sánchez, fíjense ustedes, la rodilla derecha de Jorge Sánchez. Ahí está, ahí está, que con esta anotación si la hace pondría el Pachuca momentáneamente en la final del fútbol mexicano, porque con el empate Pachuca avanza, atención, Nico, desde los 11 pasos la gente que hace lo suyo, la gente que silba, Nico, le va a pegar contra contra Guillermo Ochoa, contra el guardameta del América, se toma todo su tiempo Nico, el árbitro hace sudar su silbato, atención, le pide que se apure, Nico sigue con sangre fría, Nico contra Ochoa, Nico le pegó... ¡Gol! Y te ha el Diego que cambia el juego, Nico Ibañez, cuando su equipo lo necesitaba, acaba ejecutando el penal de manera perfecta, engañando a Guillermo Ochoa, haciendo callar a todo el estadio azteca, el gobernador de los Tuzos, no perdones un gol por la salud, este gol beneficia con 5 electrocardiogramas a niños con problemas congénitos del corazón, gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. El último penal de Nico Ibañez lo había volado, y también había pateado el Pocho Guzmán, y no lo había metido, y entonces era la derecha para Ochoa, pero bueno, a su derecha, no lo entendió tal vez, o juzgó, o confió en sus instintos, Nico Ibañez le pega con determinación, cruza el disparo, la manda a guardar, y se empata el partido, qué bonito partido, y qué buena va a estar la vuelta también.